La crisis catalana golpea al IBEX 35 y lo hace con fuerza. El selectivo ha perdido hoy un 2,85%, ha perdido los 10.000 puntos y ha cerrado finalmente los 9.964 puntos. Todos los bancos han lastrado hoy al selectivo pero especialmente han sido CaixaBank y Sabadell que han cerrado con pérdidas del 5%. El selectivo ha hecho frente hoy a una noticia que confirma que los bancos catalanes están preocupados por todo lo que está ocurriendo en Cataluña y es que CaixaBank ha distribuido un comunicado entre sus empleados que afirma que hará todo lo necesario para garantizar la seguridad de sus depósitos. A todo esto se suma la decisión de Horizon que comunicó anoche a la CNMV que trasladará su sede de Cataluña a Madrid. Esta decisión le ha llevado a subir un 13% hoy. Aparte de los bancos también han registrado pérdidas destacadas la inmobiliaria catalana colonial que ha cerrado con pérdidas del 5% y también Merlin que ha cerrado con otra pérdida del 4%. En el lado de las ganancias solo tres valores han cerrado finalmente la sesión en positivo. Ha sido Avertis que ha subido un 0,9%, Siemens Gamesa y ArcelorMittal. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com